Buenas a todos ¿Y qué pasa? Hola Nada, nosotros somos Argeon Venimos desde Asturias, hacemos power metal Y nos pasamos por aquí para informar A toda la gente de México Que nuestro primer álbum, Tiempo de Héroes Está disponible en Gravis Records Tiempo de Héroes es un álbum donde encontraréis Canciones de héroes, canciones de antihéroes Y sobre todo, un sonido que os evocará A lo más clásico del power metal nacional Como Warcry, como Avalanche, como Tierra Santa Así que Para toda la gente de México y de Latinoamérica Nos podréis encontrar en todas nuestras redes sociales Y si queréis haceros con este Tiempo de Héroes Acudid a Gravis Records ¡Un abrazo! ¡Saludos!